Tío, White Chocolate, el guerrero de Jehová Esta canción se hace para dejar claro Lo que yo hago se hace por convicción, no por tradición Yo, 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 listen Y es verdad, yo fui criado en la tradición Me bautizaron, hice la primera comunión El día de mi bautizo, un party se hizo Pero eso fue muy raro porque a mí nadie me dijo Era solo un niño, quizás solo de meses En mi fiesta cayó un borracho más de cuatro veces ¿Dónde quedó Dios? ¿Dónde fue que lo olvidaron? Salieron tan contentos que en el templo lo olvidaron Con tanta bulla en la fiesta aplaudieron Mis padres orgullosos porque ellos ya cumplieron Con la ley y con la tradición Cuando yo crecí fue lo mismo con la confirmación Que así se repite el ciclo y la cadena Que si yo me muero a mí me rezan la novena Que para que mi alma no quede en pena Ya leí la Biblia y no habla nada sobre el tema Pero como me engañaron cuando yo estaba chiquito Que no diera mi diezmo sino solo un poquito Es por eso que a cualquier santo le rezaba Y que un sacerdote mis pecados perdonaba Convicción más, más que tradición Convicción más, más que tradición Convicción más, más que tradición La roca es Jesús, no se llama Pedro Jesús edificó la iglesia Déjate los recuerdos para que no te vendan sueños como a mí Que la religión solo sabe dividir Dividió a mis amigos, también a mi familia Por eso yo crecí y comencé a leer la Biblia Que aprendí que es pecado si tienes tu envidia Pero que no lo es si comes carne en vigilia La cuaresma no existe, eso solo es vanidad Porque Dios lo que quiere es que vivas en santidad Recuerda que en tu vida tú tienes un propósito Que no fuiste un error de un árbol genealógico Es necesario nacer de nuevo Porque un crucifijo no te quita lo ciego Yo me refiero a todo lo espiritual Que soy otro hombre, yo ya no soy igual No se trata de edad, eso es verdad Porque aún conozco amigos que no se saben superar Por eso yo le digo no a la religión Pero que tengas con Jesús una relación Convicción más, más que tradición 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 Este tema no fue hecho para decir Cual religión es mejor que otra Porque yo no sirvo religiones Yo sirvo a un Dios que es real Yo sirvo a un Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores Yo te invito a que no tengas una religión Sino que tengas una relación personal con Jesús Gracias por ver el video